Gracias, Guillermo Fariñas y las personas que nos acompañan. Es un honor tenerle aquí. Hemos tenido ocasión de hablar privadamente y, por tanto, no repetimos cosas que hemos dicho, solo un par de ellas. Yo creo que en esta situación en la que Venezuela, Cuba y Nicaragua están adoptando una actitud comprensible con la agresión rusa, es un buen momento para que las oposiciones democráticas de los tres regímenes se presenten ante el mundo como la verdadera representación de los pueblos que no tienen nada que ver con esa agresión rusa. Y señalar una contradicción política enorme. Esos tres regímenes autoritarios hablan continuamente de soberanía, de lucha contra el imperialismo, de no aceptar ninguna lógica colonial. ¿Eso vale para Ucrania? ¿Ucrania tiene soberanía o solo Nicaragua, Cuba y Venezuela tienen soberanía? ¿Ucrania tiene que ser sometida a un régimen imperialista o colonialista? Esas son las contradicciones que permiten decirnos que los representantes legítimos de los pueblos son, en el caso de Cuba, los que están aquí. Y seguramente no esos regímenes autoritarios que están haciendo un papel por el que van, yo creo, a exigirse las responsabilidades en el futuro. Vienen malos tiempos para los regímenes autoritarios si lo hacemos bien. Y eso seguramente también alcanzará a nuestros amigos de Latinoamérica. Gracias.